Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Sánchez del Red, Hableton Certified Trainer para México y director de Red Room Music Academy en Mérida. Bueno, hoy les voy a contar cómo vamos a hacer que tu guitarra que grabaste en tu cuarto Super X pueda sonar de una manera mucho más profesional y con procesos que normalmente encontrarías en una cadena de guitarra normal. Ok, vamos a checar. Bueno, aquí tenemos una canción, vamos a escucharla rapidito. Aquí tenemos un bajito, unos drums, una guitarra, prísmica, unos acordes de apoyo y el solito de guitarra. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer es hacer que este solito de guitarra pase de esto Ok, lo primero es que voy a apagar esta cadena y vamos a empezar poco a poco. Tenemos que entender cómo funciona normalmente una cadena de procesamiento de guitarra. Tenemos la guitarra, de la guitarra se conecta a unos pedales que procesan la señal a tu gusto y después pasa a un amplificador y el amplificador es microfoneado. La bocina de este amplificador tiene unos micrófonos y eso pasa a la interfase y de la interfase de tu compu. Aquí como la tenemos súper cruda Bueno, se oye aquí un poquito del delay y el reverb que están aquí, pero tiene cero procesamiento. Ok, vamos a analizar qué hice en esta cadena para que la vean Ok, son dos cadenas como pueden ver dentro de un Audio Effect Brack Y en el primero lo que hice fue ecualizar la guitarra súper, súper extrema, ¿no? Con una ecualización extrema Quité todos los graves, muchos de los agudos y me quedé solo con el medio porque quería generar ese sonido como de radio, ¿no? Después lo comprimí muy agresivamente Después le pusimos un drum bus Y este drum bus también fue comprimido Después pusimos un pedal Y después para darle un poco de efecto espacial Pusimos el autofilter con el LFO Para que se mueva, ¿no? Que esté moviéndose de bocina a bocina Después viene un gabinete Y el gabinete es el que nos va a dar ese feeling de que En este caso escogí cuatro bocinas de 10 pulgadas Con un micrófono en el eje de la bocina Y con un micrófono dinámico Escogí que la salida sea dual Para que me dé la imagen como súper estéreo Y al final le pusimos un delay Para como un post-procesamiento En la otra cadena La cadena de abajo El procesamiento fue muy similar Igual ecualizar un poquito diferente Chequen cómo son un poco diferentes las dos Después tenemos otra vez el compresor Otra vez el drum bus De nuevo el pedal Y ahora un gabinete Con dos bocinas de 12 pulgadas Con un micrófono de condensador Cerca Pero fuera del eje Igual Estéreo o dual Y por último Otro delay Para darle ese Feeling de guitarra clásica Vamos a ver Ok vamos a recrear esto Vamos a ir Primero ponemos el EQ Y analizamos Ya de por sí está bastante Sin graves y sin agudos Pero vamos a darle ese Como Vamos a corralar las frecuencias Para que queden nada más Lo que nos guste Igual aprovechamos a Explorar No Por ahí Suena como Extraño Recuerden que estamos en busca de un sonido Diferente Después para reducir el rango dinámico Vamos a poner un compresor Extremo Rápido Rápido Y aprovechamos y levantamos Y aquí es donde podemos ya encontrar el color que nos va a gustar Ok después Utilizamos el drum bus Casi casi a manera de preamp Que nos empuje la señal Chequen el comp que va a ser Más transientes Aquí afinamos Sobre con esto ya Estamos llegando cerca Vamos a hacer más Lásticos Este palizador Bien Y aquí Vamos a pasar al pedal Vamos a buscar este pedal Vamos a ver Todos los resultados Aquí está nuestro pedal Queremos algo distorsionado Sin graves Pero es mucho gain Y afinamos otra vez Que suena muy como Que suena una guitarra Con un pedal No el mejor Queremos algo crudo De ahí Vamos a buscar este cabinet El cabinet El cabinet Como ya les conté Es una emulación de gabinetes De las bocinas De los amplificadores Y tenemos varias opciones Una bocina De 12 Dos de 12 Cuatro de 12 Cuatro de 10 Y así Vamos a buscar un sonido Más Normal Como si fuera un amplificador De una bocina De 12 pulgadas Y aquí escogemos Donde queremos el micrófono En el eje Y voy a usar uno dinámico Vamos a escuchar la diferencia Como se come todos esos armónicos Que la bocina No va a poder reproducir Si lo sacamos del eje Tenemos otro color Diferentísimo Y si ponemos el condensador Bastante más diferente Ahora vamos a alejarlo Y condensamos Mucho más detalle Aquí es donde podemos hacer Una variación Del proceso que hice anterior Podemos aprovechar Y agrupar Este gabinete Ya tenemos una cadena Acá con un gabinete Y duplicar Esta cadena Y ahora tenemos Dos veces el mismo Podemos aprovechar Y cambiar Únicamente Que este 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 Cerca del eje Y que sea dinámico Y acá arriba Tenemos el condensador Y lejos Vamos a cambiar el nombre Lejos Con El condensador Y este Cerca Si Vamos a panear esto Lo bueno Y el otro Y el otro Bastante diferente Entre los colores Entonces si se fijan Tenemos La misma ecualización Para los dos Compresión El trombos En manera de preamp El pedalcito Y los gabinetes Podemos aprovechar Y uno De los gabinetes Ponerle otro Ecualizador Para que suene Ligeramente diferente Como hicimos En la cadena anterior Vamos a aprovechar El dinámico Vamos a quitar Es el low end Y le regresamos Un poco más Los Ahí Entonces Tenemos acá El condensador Que también Vamos a ecualizarlo La verdad es que Hay que ecualizar Todo Siempre De nuevo Quitamos ese low end Apasionado por las distorsiones El dinámico Vamos a tratar El condensador Vamos a tratar Que tenga un poco más Fullness Ok Ahora balanceamos Vamos a ver Vamos a ver Como funciona Con entrar Un poquito Para tener un poco de efecto Bueno Nos falta El out of filter Que va a poner a volar Esa guitarrita Vamos a ver El flow Spin mode Y vemos como Empieza a girar Por toda nuestra cabrita Y por último El delay Vamos a utilizar Un ping pong delay Y oímos Vamos a agrupar Todo nuestro relajito Todo el nuevo Comando T Y se oye Repasamos la cadena Ecualización Compresión Compresión Trombose Pedal Los gabinetes Autofilter Para que vuelen Por todos lados Y un poquito Y un poquito de ping pong Bueno Espero les haya gustado Este truco Para hacer que Tus guitarras Grabadas Súper crudas Limpias Casi casi directas A la interfase Puedan tener el color De algo un poquito Más elaborado Yo soy Cristian Sánchez El Red Espero que les haya gustado Este tip Y recuerden Haz más música Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!